Hola, soy Gorky Raizoz, portero del ATT Club, y aquí estoy, encantado con SoloPorterosTV. Reuch me llamó, se interesó, apostó muy fuerte por mi persona, creía que era importante para la marca que yo llevara sus modelos, sus guantes, apostamos las dos partes por ese vínculo que hoy en día es muy fuerte y en el que yo creo que yo, personalmente, estoy muy contento y ellos también. En esa época había pocas marcas que se interesaban por el dorso del guante, todos se centralizaban en la palma y ellos se centralizaron el dorso, sacando nuevas tecnologías como shock shield, todos los airbends, entonces, pues la verdad que fue algo que me llamó mucho la atención, que tuve la suerte de que Ignacio me lo enseñara, me lo explicara y eso también hizo que todo nuestro vínculo fuera hacia adelante. Siempre me he considerado un portero muy clásico, que añadía poco color al guante en ese sentido, pero es algo que Reuch ha cambiado en mí también, que es otra innovación más de la marca respecto a su marketing internacional, algo que da un punto nuevo a Reuch también y la verdad que estoy contento porque no me esperaba, al final salen cosas muy bonitas, combinaciones que la verdad llama la atención y sobre todo que pese a tener color no pierde ni agarre ni ningún tipo de cualidades, es látex sobre todo. A priori el guante es muy similar, lo más evidente que yo añado es en la muñeca, alargo el látex para sentir mejor blocaje a la hora de envolver la pelota, creo que a veces es una ayuda para balones que van un poco abajo y hay que envolverlos con las manos. Todas las estrías y toda la goma de nueva tecnología que ha añadido Reuch, yo también la elimino para sentirme más liberado, tener una base más grande a la hora de blocar y hacer un guante un poco más clásico, como te he comentado antes. El dorso sigue siendo el mismo porque creo que tiene una muy buena tecnología con shock shield, las nuevas ventilaciones, cuando llueve mucho, ha llovido mucho, pues sí que tengo un guante especial modificado que trae palma, en este caso es palma blanca porque el A2 no existe, no se puede hacer en color y entonces es el mismo guante con palma especial para agua y también he llevado con dúo interior, en ese sentido. Es la suerte de poder hacer tus guantes modificados, algo que ya tengo que, que es de agradecer a la marca y bueno, y da un punto, un plus más para todos nosotros. Cada cuatro o cinco partidos yo creo que el guante empieza, no lo dejo de usar, sino que lo derivo a usar en entrenamientos y empiezo a usar un guante nuevo para jugar. Ha habido un cambio muy importante en Reuch, que han pasado el G1 al G2. En el G1 notaba mucha más diferencia en un campo mojado o bastante húmedo que respecto al A2, ¿no? Había un salto muy importante de agarre que yo creo que en el G2 ha evolucionado, ¿no? Tiene un agarre en mojado muchísimo más superior, muchísimo mejor al del G1. Juego vivo en Bilbao, juego en Atleti y aquí llueve mucho y siempre tener un guante específico para esas condiciones viene muy, muy bien. Las protecciones es algo que he probado, que he llevado en ocasiones puntuales, es algo que no llevo normalmente, que no me gusta, que me gusta tener la mano más liberada, es algo que va con la comodidad de cada uno, ¿no? Al final son gustos también y es algo en lo que no me siento cómodo. Prefiero venderme los dedos en ocasiones que no llevar protecciones, pero que sí he tenido que llevar por tener molestias en algún dedo, por tener algún dedo roto, en esas situaciones considero que es algo muy, muy útil. Algo para los chavales también considero que es algo muy, muy útil, que ayuda a evitar lesiones. Los guantes los suelo usar un entreno, los suelo usar durante 15-20 minutos en el calentamiento de un entrenamiento, los suelo limpiar bien para quitarles todo ese talco que traen de inicio, que utilizan para las costuras, para poder coser el guante con el látex y los utilizo esos 15-20 minutos y luego ya sigo entrenando con otro par para dejarlos para el partido. Suelo limpiarlos con un trapo y con agua, a no ser que estén muy sucios, que los suelo sumergir y limpiarlos más profundamente, pero siempre únicamente con agua, con un trapo y si los he sumergido a jugada los dejo secando colgados hasta que sequen por sí solos y si no, pues bueno, los utilizo un trapo húmedo para limpiar bien la palma, el dorso y un trapo seco para secarlos siempre que no abrasen mucho el látex. He tenido la suerte de tener grandísimos compañeros, de tener bonitísimos compañeros ahora también, con Yago, que lo hace todo mucho más fácil, que es un gran compañero, vivimos todas las cosas juntos y tengo muchas anécdotas, la verdad. Armando era increíble cómo entrenaba, cómo cada día se exprimía al máximo, cómo me inculcó esa forma de trabajar, de no bajar los brazos ni un día. La verdad que solo tengo palabras buenas para todos, no he sido muy afortunado en ese sentido. Tuve a Toni Jiménez en el español cuando yo era tercer portero, él llegó a su segunda etapa, viendo momentos difíciles en el club, salvándonos las últimas jornadas y estuvo muy pendiente de mí para que mejorara, con un carácter muy especial, muy rudo, pero que bueno, que al final te das cuenta que te aprecia y que hace cosas por tu bien. Lemmens, también siendo una persona de extranjero, que venías de Bélgica, con su personalidad, pues bueno, me han dejado grandes recuerdos también. He sido muy afortunado, Dani me acogió aquí a Nozubia cuando yo llegué como un gran amigo, la verdad que soy muy afortunado en ese sentido. Cameni, Toni, juego aéreo, Courtois, Valdés, Casillas, Mentalidad, Diego López, Samamés, que me haya enfrentado Raúl, el Guaorani que llevo ahora. Autosolista. 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 Autosolista.